Hechos capítulo 16 Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, más de padre gentil. De éste daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades, les daban que guardaran los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia descendieron a Troas, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotrasia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. El corazón de la cual abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada con su casa, nos rogó, diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad». Y nos constriñó. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud». Y esto hacía por muchos días. Más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesús el Cristo, que salgas de ella». Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante el magistrado. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hirieron de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con dirigencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos habían huido. Entonces Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Él entonces pidiendo luz, entró dentro, y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera les dice, «Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo?» Y ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y se bautizó luego él, y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo, «Deja ir a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, «Los magistrados han enviado a decir que sea suelto, así que ahora salid, e id en paz». Entonces Pablo les dijo, «Azotados públicamente, sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, si no vengan ellos, y sáquennos». Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se salieran de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia.